Y nunca te haya olvidado, en la arena no es mi vida El viento lo fue borrando, y estoy más solo mirando al mar El viento lo fue borrando, y estoy más solo mirando al mar Qué lindo cuando una vez, bajo el sol del mediodía Se abrió tu boca en el beso, con gamasco lleno de miel Se abrió tu boca en el beso, con gamasco lleno de miel La herida, la de tu boca, que lástima sin dolor No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol Yo sé que no vuelve más, el verano en que me amaba Que es ancho y negro el olvido, y entra el otoño en el corazón Que es ancho y negro el olvido, y entra el otoño en el corazón Quisiera volverte a ver, sonreír en toda esa puma Tu pelo suerte, sonreír en toda esa puma Tu pelo suelto en el viento, como un torrente de tu trigo y luz Tu pelo suelto en el viento, como un torrente de tu trigo y luz Me lastima sin dolor, no tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol